Oye, y además trabajar con las figuras que trabajaste, con Oscar, con Maya, ¿cómo fue? Pues mira, yo a Maya Zapata no la soporto, o sea, es alguien que... ¡Es tu mejor amiga, seguro! No, yo a Maya la adoro. Nos conocemos hace 15 años, pero pues ella, ustedes la conocen, es muy intensa, es muy inteligente. Entonces tuvimos discusiones muy fuertes de muchos temas, este, tanto, o sea, sobre todo fuera de ficción. ¿Pero que tenían que ver con sus personajes? No, a veces hablábamos mucho de su poder prieto, de ser más equitativos, de la inclusión, de lo políticamente correcto, o sea, como que... Y es padrísimo porque yo le aprendo mucho, o sea, por ejemplo, ahorita tuvimos la conferencia de prensa y me tiró uno enfrente de todos los medios, porque de repente yo dije, bueno, algo que me gusta mucho del periodismo es que es una profesión que a ti te permite darle voz a aquellos que no tienen voz, ¿no? Y entonces me dice, Maya, sí, enfrente de dos. No, 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 no es que no tengan voz, Luis, es que simplemente es una voz que no es escuchada, ¿no? Y tiene toda la razón, o sea, al final, eso es lo que me gusta de Maya, que se atreve a decir lo que piensa, y como hay muchísima amistad, e inclusive a veces como discursos distintos... ¿Fricciones? No, no, no fricciones, porque al final yo creo que la verdad, ahorita estamos hablando de esta serie, es cuando dos verdades conversan, o sea, y entonces se encuentra esta tercera verdad. Entonces, algo que sucede con Maya Zapata es eso, que yo puedo darle un punto de vista, ella me da el suyo, y a través de nuestra discusión podemos encontrar algo que a los dos nos enriquezca, ¿no? Este, y con Oscar Jainada, pues yo no lo conocía, yo había hecho Cantinflas, pero mi personaje jugaba en el mundo gringo, entonces yo nunca tuve escenas con él, y es un director muy, digo, un actor muy interesante, porque es como muy introvertido, es como muy sensible, pero es muy contundente, muy eficiente, o sea, como que en las escenas te da muchísima presencia, y eso pues es muy rico como actor. Pero, ¿que te impone o más de que te da como esta seguridad de poder...? Es que, o sea, el actor trabaja a través de lo que te da el otro realmente, o sea, lo ideal es que tú llegues y te sorprendas de lo que te da el otro actor, y entonces él es un actor que es tan poderoso como actúa, que es muy fácil para mí reaccionar. O sea, si la escena implica en que yo llego a decirle algo, él me dice, no, 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 o sea, a mí vamos a tener que hacer esto, y yo tengo que como que dudar, ya esa potencia que él tiene, yo automáticamente como que la tomo, y es como, ok, sí, sí, lo que usted diga, ¿no? O sea, como que haya, y cuando es como camarada y cuando es muy cariñoso en escena, lo sientes como actor, entonces te deja, o sea, te fluye muy bien. Oye, Luis, y en el caso de, para interpretar este personaje, ¿qué tanto profundizas tú en cuanto a, qué tanto te metes y buscas a lo mejor alguna referencia de algún periodista con el que te puedas tú identificar para el personaje? Mira, en este mucho, mucho, porque cuando, o sea, cuando el personaje está ligado a un mundo donde el mundo es importante dentro de la historia y dentro del personaje, sí, o sea, a veces que mi personaje es un abogado, pero es irrelevante que sea abogado. Aquí es muy relevante que es periodista, entonces pude ir a varios programas de televisión con periodistas que me dieron acceso. Leí mucho a Kapuscinski, que es este polaco periodista fascinante, este, que escribe unas cosas increíbles, este, entrevisté a personas que están a cámara y personas que no están en cámara, que son periodistas. Me puse a ver muchas noticias como de distintas, o sea, los de derecha, los de izquierda, como para entender lo que estaba pasando en mi país. O sea, como que sí me empapé mucho del mundo del periodista para este personaje. Y si fuera en un caso real, ¿de qué periodistas tú sacarías cosas para convertirte en un periodista en caso de que fueras uno en la vida real? O sea, aquí me gusta. Como ingrediente. Como ingrediente. Sacaría este tipo de llevar la noticia de este periodista. Sí, a mí me gusta mucho que estuvo aquí muchos años, este, Carmen Aristegui, a mí me gusta mucho. O sea, la verdad es que siento que, por más que la mayoría de los periodistas hoy en día, es difícil que sean muy honestos porque hay muchas agendas detrás, muchos intereses. Entonces, entiendo que estás en un canal, que es algo que sí quisiera decir que fue muy importante que descubrí aquí. Y obviamente todos sabemos que de pronto uno no puede decir tanta verdad dependiendo de dónde trabaja. Que hay una línea editorial. Sí, hay una línea editorial. Vivimos en un mundo capital y el capital al final está sobre cualquier cosa. Pero lo que sí me dijeron varios es que digamos que yo estoy en un canal de izquierda. Entonces yo puedo decir ciertos temas, pero hay otros que no. Entonces se comparten las notas entre ellos, entre camaradas, para que lo puedan sacar en su programa. Porque él sí podría hablar de este tema y yo no puedo. Entonces sí hay una camaradería del periodismo en México donde sí están buscando que salga la información y que salga la verdad. Habrá unos que sí ya estén muy vendidos y que no tengan como objetividad. Pero habrá otros que sí están buscando como decir la verdad o buscar más bien muchos puntos de criterio. O sea, como que eso también hay. Entonces Carmen me gusta mucho. Yo creo que ella es lo que... Yo creo que ella es... Hoy en día, Denise Recer también me gusta. Para el parecer las mujeres periodistas son... No me he dado cuenta de eso. Me gustan mucho.